¿Qué es el Grand Prix? A nivel internacional, donde hay varias categorías, como son jazz, ballet, folclor, contemporáneo, dramático, también el género ese todo loco. Y pues sí, es un concurso y nosotros venimos a concursar, obviamente, y si se puede, pues también a ganar el primer lugar, ¿no? El ganador, vamos, la remundancia, discúlpame, ¿qué gana? Pues un trofeo y pues yo creo que es más de acá, ¿no? Que pues te quedas con la experiencia de, ah, no, gané, y luego en otro país que no es el tuyo, representando a lo que es tu cultura, ¿no? En esta ocasión del Grand Prix, ¿qué países están compitiendo con ustedes, México? Contra nosotros, pues están los de Francia, Australia, ¿qué más? Brasil, estuvo la vez pasada también, Estados Unidos, y así mucho. Tengo un caballo muy bueno, que se llama el pavo real, que se llama el pavo real. Tengo un caballo muy bueno, que se llama el pavo real, que se llama el pavo real, tengo un caballo muy bueno. Este no sabe de freno, sabe de puro gozar, me pasa en cualquier terreno, nunca me deje de armar. Voy a salir a cambiar, al paso de la barranca, al paso de la barranca. Voy a salir a cambiar, voy a salir a cambiar, al paso de la barranca, al paso de la barranca. Voy a salir a cambiar, a ver si puedo al azar, un caballo que era blanca, que se salió del corral, junto con una potranca. ¿Cómo estuvo el viaje de México rumbo a Italia? ¿Qué avión tomaron primero? ¿Hicieron escalas? ¿Un vuelo directo? No, estuvo pesadísimo porque se nos retrasó el vuelo. Primero llegamos al aeropuerto de México, llegamos a las, ¿qué serán? A las 12 del día. Después de ahí, nuestro avión salió hasta las 4 de la tarde, y luego ya que salió nuestro avión, no es cierto, salió una hora y media después, salió a las 6 y media. Después de ahí, llegamos al aeropuerto de Francia, y también ahí nos subieron como, ¿cuánto fue? Llegamos a las, a las 2 de la tarde. Siete horas nos subieron porque el vuelo salía hasta las 9, porque no nos podíamos ir juntos. Bueno, todos los dos grupos que vamos, que son el infantil, y nosotros, y este, y se retrasó el vuelo, y sí, estuvo bastante pesado. Llegamos aquí alrededor de las 4 de la mañana, aquí, y a las 9 de la noche que serían en México. Un saludo que quieras mandar a nuestros amigos, estudiantes, y lógicamente familiares, padres de familia, docentes de la Escuela de Bellas Artes. Sí, un saludo a mis papás, a todos los papás, a todos, a todos, a todos, a mi casita que no vino, casi te extrañamos mucho, no, Anche, tú hubieras venido por acá. Hola amigos de la Escuela de Bellas Artes de Toluca, pues continuamos en el camión que nos está trasladando al, al concurso Grand Prix. Estamos con Claudia, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También aquí, hola, dame un besito. ¡Ay, qué rico! ¡Qué gusto, eh! ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué? Platícanos, ¿qué es eso? Se llama Tocado, es de Tamaulipas, de flores de látex, con naturaleza muerta. ¿Hoy qué van a bailar en el Grand Prix? Sí, danza azteca, Tamaulipas y creativa. ¿Es la primera vez que vienes a Italia a este concurso? Sí. Si ganarías, ¿qué es lo primero que harías llegando a México? Ponerme borracha. No, no es cierto, pues festejar con mi familia y con mi novio. ¿Y la comida de Italia te gusta? Eh, no. De hecho, no. Me gusta más la mexicana. Es un poco... Insípida. Insípida, sí, insípida. ¿Se hace cara la vida en Europa para nosotros como mexicanos, viendo la economía como está para...? Sí, demasiado cara, porque pues un euro, diecisiete pesos, luego uno ve tres euros y se nos hace poquito, pero ya trasladándolo a pesos mexicanos es demasiado. Hola, amigos, de allá de Toluca estamos aquí con los niños del infantil, entrevistándolos. ¿Cómo te llamas? Marifes. Dios de Linn. A ver, explíquenme, ¿qué están haciendo aquí? Ah, jugando en dónde? Ah, sí. Venimos a concursar. Ajá, venimos a concursar para... para ganar, sí, vamos a ganar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿A dónde van ahorita o hacia dónde se dirigen? Al Teatro Bonzi en Cicena, a concursar, ya. ¿Y qué van a... qué van a bailar o qué? Eh, Sinaloa. El Alcalá van. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se sienten estando aquí? Ah, muy bien. Emocionadas también. Oh, qué bien. ¿Y tú, Fer? ¿Vienes solita o vienes acompañada? Acompañada. ¿Con quién? Con mi mamá, mi papá, mi hermana. Toda tu familia, órale, qué bien. ¿Y les gusta la comida aquí en Italia? Pues, más o menos. Algunas cosas sí me gustan y algunas, ¿no? ¿A ti, Jocelyn? No, mucho. ¿Por qué? ¿Te gusta más la mexicana? Obvio, sabe bien rica. ¿Quieren mandar un saludo a algún familiar o a los de Bellas Artes? ¿Qué les quieren decir? A mis papás. ¡Hola! Hola, estamos con Carlos e Irma. Son uno de los bailarines más importantes del ballet. Son claves. ¿Cómo estás, Carlos? Claro. Pues, un poco cansado y estresado porque, no sé, ayer pasaron varias cosas que se olvidaron. Parte del vestuario y utilería. Entonces, espero que no me pase lo mismo a mí y creo que no, pero estoy un poco estresado. Mirna, ¿cómo te sientes en este segundo día del concurso Grand Prix Dance 2008? Muy contenta. Yo creo que hoy va a salir muchísimo mejor que lo que hicimos ayer. El trabajo estuvo muy bien, lo disfrutamos, pero igual y como que no sabíamos todavía cómo estaba bien la onda. Ahorita ya, yo creo que hoy, bueno, se presenta distinto programa, con muchas ganas. Me siento muy bien. Un poquito ya cansada porque me he desvelado, pero prometo ir a dormirme temprano. Claro. Carlos, ¿cuál es el horario de, o la diferencia de horario en horas en México y en Italia? Siete horas es la diferencia del horario. Sí, ya yo hablé a mi novio para checarles si iba a salir. Y yo ayer hablé con mi familia y me contestó mi hermana estaba adormelada. Porque eran las cinco de la mañana ya, entonces, por eso. El clima, ¿cómo lo siento? Ah, bastante caliente. De hecho, yo sudo como cerdo. Y este, y sí, todo el tiempo estoy sudando. No me gusta. En sus ratos libres, ¿qué han hecho? Bueno, este, nos vamos al centro. Al centro, a la playa, al malecón, a conocer, a conocer italianitos. En el hotel, a sus cuartos, no, no es cierto. No, en serio, ayer vi a una encuadratriz, lo vi en calzones. Pero, lo subo muy bien, la verdad, nos gustó. Bueno, pues mucha suerte y vamos a seguir entrevistando a más bailarines en el camión. Bye. Bye. Entonces, estamos aquí ahora con Miriam. Saluda, Miriam. Este, y le vamos a hacer unas cuantas preguntas. Hola, Miri. Oye, este, pues, ¿te está gustando este viaje? Ay, claro. Sí, la verdad, sí. Y, ¿cómo te sientes de, bueno, qué opinas del esfuerzo que tuvieron que hacer tus papás para mandarte hasta acá? Pues, la verdad que, pues, sí, para mí sí valió la pena muchísimo, aunque sé que mis papás, pues, pagaron muchísimo dinero y todo, se quedaron endeudados y todo, pero siento que está muy bien porque yo lo estoy disfrutando y yo creo que ellos se sentirán orgullosos muy próximamente de mí. No, 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 no.